¿Estás listo? Vamos a poder probar Star Citizen gratis, te voy a dejar el link en la descripción de este video si no tienes cuenta aún, vamos a poder probar todas las naves en estado volable que posee Star Citizen y muchas cosas más, no me olvido de la RSI Scorpio que te voy a estar hablando también en este video, así que ¿qué te parece si lo vemos juntos? ¡Vamos, dale! Como te dije anteriormente, se viene una nueva celebración del Invictus Launch Week y además con ella un Free Fly donde vas a poder probar Star Citizen de manera gratis. El Invictus es un evento donde se rinde homenaje a las fuerzas del imperio englobadas tras la bandera de la UE, también en esta fecha todas las constructoras usufructúan el evento para poner en exposición todas sus naves y con ello poder vender nuevas máquinas a los diferentes ciudadanos del verso. Hay que destacar que por primera vez se verá in-game una de las naves insignias de la flota perteneciente a la UE, me refiero a la Bengal, si, esta nave que tiene un kilómetro de largo, una capacidad de tripulación que oscila los 750 tripulantes, que cuenta con un gran poder de fuego y que hace parecer a la Javelin una nave de bolsillo, la veremos junto con otras naves de la Armada en esta celebración. Esta exposición se va a dividir en diferentes días en los cuales no solo vas a poder probar las diferentes naves de cada constructora sino que también vas a poder adquirirlas, recordemos que esto de tener todas las naves a disposición para comprarlas hora del juego solo sucede en eventos particulares que van sucediendo a lo largo de cada año en Star Citizen y son realmente muy pocos, así que hay que aprovechar cada uno de una forma inteligente. ¿Por qué digo esto último? Bueno, porque son eventos ideales para que puedas hacerte de diferentes CCUs a futuro y así armar diferentes escaleras que te permitan ahorrar bastante dinero para llegar a tener tal o cual nave. Para quien sea nuevo y no sepa que significa CCU, le cuento que es Cross Chassis Upgrade, y bueno, literalmente es un upgrade que vamos a comprar para llevar una nave determinada a otra más costosa. Vale aclarar que esto no puede hacerse in-game. Ahora bien, con esto explicado, veamos las fechas que se nos avecinan. El día 21 y 22 de mayo tendremos cuatro constructoras, hablamos de RSI, Consolidate Ownland, Argo y Origin. Las naves destacadas en esta expo podríamos decir que son la serie Constellation de RSI, la minera Mole de Argo Astronautic o la 890 Jump y la 600i de Origin. Por supuesto que hay muchas más, entre ellas naves que aún están en fase de concepto, como la Pioneer de Consolidate Ownland, nave dedicada a la construcción de bases, que en un futuro será fundamental para que luego de adquirir una o varias parcelas en algún rincón del verso, nos facilite la tarea de construcción. Pero si hablamos de conceptos, RSI presenta su flamante caza Scorpio. Sí, lo sé, cualquier parecido con el X-Wing es pura casualidad. Este caza medio o más bien pesado, aunque bueno, aún quedan unos días para aclarar esto último, será el primero que dicha constructora presente en sociedad. Según lo poco que se pudo apreciar en la expo del PTU, donde obviamente fue colocada para generar hype, va a contar con 8 armas en total. Y aquí es donde empiezan las especulaciones en base a tamaño. Hay quien asegura que podrían ser todas armas de tamaño 3, lo cual, bueno, me parece una verdadera locura. Otros aseguran que serán de tamaño 2 en las alas y 3 en la torreta remota. Hablando de esta torreta remota, precisamente la misma va a presentar un sistema innovador que podríamos decir es exclusivo de RSI y es el estar montada sobre rieles, lo que podría darle rápidos movimientos y en diferentes direcciones. Aerodinámicamente, claro que no es lo mejor que hemos visto y hasta podríamos decir que su diseño es frágil a ojos de los enemigos que quieran fracturar esas alas y con ellas su armamento. No sabría bien qué valor colocarle a este concepto, pero me animaría a situarlo entre la Banu Defender y el Sabre, o sea que hablamos entre unos 180 dólares y 220 dólares. Poco falta para que se desvele el misterio y si sos concierge, atento porque podrías tener acceso anticipado a su venta. Siguiendo con la expo, el día 23 y 24 de mayo será el turno de la constructora Aegis Dynamic y toda su verdadera maquinaria de guerra. Como sabemos, Aegis destaca en crear material bélico por excelencia y aquí son varias las naves que van a destacar, así que no te pierdas esta constructora si lo tuyo son las batallas alrededor del verso. El día 25 y 26 de mayo tendremos a Crusader, Thumbryl y Mix, tres constructoras con fabulosas naves como la flamante recién estrenada Hércules, las Starfarer de Mix o el Nova, este tanque de guerra perteneciente a Thumbryl que ha visto la luz recientemente. El 27 y 28 de mayo tendremos para disfrutar de Ambil Aerospace, aquí la estrella será la F-8 junto con la nave insignia de esta constructora, me refiero a la Carrack. Si, esta fabulosa nave de exploración que cuando Star Citizen alcance un estado de desarrollo mucho más amplio en cuanto a sistemas solares, dicha nave hará de las suyas y será sin dudas la frutilla del postre para muchos jugadores cuando logren tenerla en su flota. Y claro que no nos olvidamos de Drake, como siempre se olvidan de invitarlo a esta celebración, y es por eso que Drake monta casi podríamos decir su propia celebración los días 29 y 30 de mayo poniendo naves maravillosas como la serie Kudlas. Si, saben que me encanta de esta serie, la Corsair que está en concepto pero saldrá de ese estado durante este año, o el portanaves Kraken que de momento también se encuentra en etapa conceptual. Claro que son muchas más y por supuesto, como dije antes, Drake es de mis favoritas. ¿Tendremos alguna sorpresa más? ¿Qué opinan ustedes? También les quiero contar que personalmente luego de haber experimentado la expo en la PTU, creo que sigue siendo o sintiéndose más bien fría, monótona, con poco por hacer en salones que son realmente enormes, que podría decirse parecen crecer año tras año. En aspectos generales podría sentirse como un refrito de años anteriores, en los cuales casualmente la crítica rondó en los mismos aspectos. Otro aspecto a criticar es la muy pobre o mala iluminación que tienen los gigantes salones que montaron en New Babash. Lo bueno realmente de estos días venideros, además de poder hacernos con diferentes CCUs, será el poder usufructuar del transporte de mercancías pudiendo hacer mucho dinero con los diferentes commodities que serán solicitados ante la demanda de los mismos para la celebración del Invictus Launch Week. De los que además recibiremos notificaciones de ellos y sus variaciones de precios en nuestro móvil, las como apreciamos en estas imágenes. Pero no quiero spoilear mucho más y me gustaría que me cuenten si están esperando esta expo con ansias, si tienen pensado upgradear, comprar, fundir alguna nave, que les ha parecido la RSI Scorpio. Bueno, dejen sus comentarios como siempre que me encanta leerlos y respondérselos a todos. Bueno tripulación comandantes, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado, ya saben como les digo siempre que de ser así pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta, bueno dale, que esperas, siempre vas a ser bienvenido en el canal. Recordá que también podés seguirnos en Twitch y otras redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción del video. Y sin más nos vamos, como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, tripulación, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.